El locutor se confundió. Si nuestros jefes no saben el nombre de nuestro programa, ¿qué pretenden? A nuestra manera, a mi manera. Pero es que a mi manera hoy. O es a tu manera, suena egoísta. A nuestra manera suena más generoso. Tú siempre te estás buscando problemas. No, pero qué verdad. Es que cuando uno los va y los busca. Pero ya sabe que estamos tranquilos, que ya hemos arrancado bien este 2024. Pero, ¿cómo va a ser el tercer programa y se va a llamar a mi manera? Ya va a bajar la monona o va a venir la señora Machete y nos van a regañar. Relájate, brother. Está comenzando la temporada 2024. No, bueno, es que corregir esos errores ya. A nuestra manera. Mira, todo el 2023, y lo sabemos bien, incluso lo estuvimos hablando cuando las elecciones de la Universidad Central, que vinieron los que estaban incluso proponiendo diferentes tipos de ofertas para las elecciones de la, bueno, mejor, o la más importante casa de estudio, como es la Universidad Central. Las dificultades que están viviendo, yo creo que todos los ámbitos que están muy cerca de la máxima casa de estudios a nivel público y a nivel incluso privado. Hablamos de profesores, de insumos, bueno, de todo lo que circunda alrededor de posgrados y grados dentro de Venezuela. Bueno, el señor Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAP y la Universidad Católica Andrés Bello, han propuesto destinar el 30% del IVA para recuperar el sector educativo. Algo que es tremenda idea. Tremenda idea, tanto que, bueno, la mayoría de la gente ha comenzado a hablar de eso y se ha convertido en tendencia de estos últimos días. Y para hablar del tema, lo tenemos ya aquí en una llamada telefónica, el señor Calatrava, director, repito, de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello para hablar del tema. Y le damos la bienvenida. Profesor Calatrava, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ustedes, a todo el equipo y la audiencia. Estaba muy contento antes de entrar con ustedes porque el Atlético le estaba ganando uno al Madrid pero ya empataron el partido en descanso y se me amargó un poquito la tarde. Pero bueno. Está bueno eso, Carlos. Sí, acaba de empatar el Real Madrid en las octavos de final de la Copa del Rey autogol de Jan Oblak. Uno a uno el partido está en el descanso. Ah, bueno, pero no había dado cuenta que había sido autogol. Así es que el Madrid está pichache, como siempre. Sí, señor. Bueno, una de las circunstancias, profesor, para ya entrar en el tema y las dificultades que hay, bueno, buscar presupuesto, buscar dinero para poder arreglar el problema que tenemos en las universidades dentro de la investigación, pago de profesores, pago de mantenimientos, tiza, limpieza, es decir, cosas tan básicas a veces ni siquiera hablar de lo que puede ser tecnología o el crecimiento de la propia casa de estudios. Y ustedes han tenido esta idea. ¿Nos puede dar una idea o valorar de lo que significa destinar el 30% del IVA para recuperar el sector educativo, profesor? Bueno, mira, lo primero que estamos generando nosotros desde la Escuela de Educación es una propuesta de cara al país para levantar el sistema educativo venezolano completo, especialmente los niveles obligatorios que son los que afectan alrededor en este momento a 11 millones de venezolanos y sus familias, que son los, todos ciudadanos entre 0 y 18 años, que son los que están en edad de educarse y de cumplir con los niveles obligatorios. Lo que nos motivó a generar esta propuesta es que entendemos que la crisis educativa venezolana ya no soporta un diagnóstico más, porque ya estamos llegando al nivel que todos los diagnósticos son todos más o menos lo mismo. Estamos siendo muy reiterativos. Eso quiere decir entonces que ya la magnitud, la gravedad que tenemos encima exige, presiona, requiere hacer este tipo de propuestas, de avanzar, de trascender el diagnóstico y comenzar a dar líneas de acción. En ese contexto, entendemos que hay que recuperar la educación venezolana, pero con elementos que están claros, con elementos que están precisos y, por supuesto, tomando en consideración las tendencias que hay en el mundo. Por eso es que nos ajustamos, nos relacionamos, nos fundamentamos, que es lo que hicimos realmente, con los objetivos de desarrollo y sostenible, o la conocida es la 20-30 de las Naciones Unidas, que tiene un cuarto objetivo, que es el que es el referido a educación de calidad. A partir del objetivo, propusimos cinco líneas, cinco metas, y una es la meta de lograr la cobertura completa para atender a los venezolanos entre 10 y 18 años, y una de las acciones, porque las llevamos a acciones indicadoras, tiene que ver con esto que ha causado este boom en los medios de comunicación de Venezuela del 30% asignado del IVA, y no solo del IVA, sino también del impuesto a sucesiones, que es bien caro que es y bien alto que es, dedicado únicamente y exclusivamente a educación. Esto garantiza recursos propios para el financiamiento del sistema educativo, especialmente en el 81% de los casos, que son las escuelas que dependen, bien sea del Estado Nacional, de las regiones, bien sea de los municipios, y con esto habría recursos suficientes. Primero que todo, para lograr la cobertura, para que todos los que tienen que ir a la escuela vayan a la escuela. El IVA a la escuela requiere un conjunto de sistemas compensatorios, como por ejemplo, bienestar estudiantil, el programa de alimentación escolar, requiere atención médica y atención psicológica, no es solamente salones de clase con profesores, pero también requieren profesores, por eso es que dentro de otra de las líneas que nos establecemos, asumimos que Venezuela necesita un número cercano a 255.374 nuevos educadores, cero kilómetros, de paquete, modelos del año, porque hay alrededor de unos 400.000, un poquito menos en este momento en ejercicio, y evidentemente la densidad de población que debe ir a la escuela requiere más o menos entre 700.000, 800.000 educadores para lograr salones de un profesor entre 15 y 20 estudiantes, porque una rata más grande es absolutamente inmanejable. Y esto, con esta parte de recursos también entendemos que es posible acomodar, refaccionar, reparar alrededor de unas 27.000 escuelas en Venezuela, que igual son las del 81% en este país, que son las del Estado, pero también construir 24.513 nuevas escuelas que realmente es lo que necesita Venezuela para que todos los que tienen que educarse vayan a la escuela y lo hagan. Evidentemente, no nos quedamos solamente con esto, entendemos que hay que generar procesos de cambios curriculares, procesos de renovación de lo que se está enseñando y de cómo se está enseñando y también de cómo se está evaluando. Y esto, las asumimos con acciones a mediano plazo, porque estas que mencioné hace un ratito, todas son las inmediatas, o sea, eso hay que hacerlo a juro y porque sí y ya para mañana es tarde. Ya en un término de un poquito más amplio, entre 5 y 10 años, sí podemos hablar de cambios de planes de estudio, de mayor articulación de la educación con las necesidades de trabajo que tiene Venezuela y evidentemente esto nos lleva a una línea que es una muy vieja aspiración de Venezuela y que no ha terminado de cuajar por lo menos los últimos 50 años, que es darle un sentido de identidad propio al bachillerato venezolano a la educación media. Esto podrá sorprenderle a mucha gente cuando tú lees los documentos de política para educación inicial, para educación primaria, para educación universitaria, todos tienen una intencionalidad clara. Los del bachillerato, por lo menos desde el año 73, no tienen un fin. Eso va quedando al libre albedrío de cada escuela y de cada maestro al final. Entonces, Venezuela tiene que decidir si la educación media es solo un universitario, un gran preparatorio en cultura general para estudios superiores o Venezuela tiene que decidir si la educación media es justamente para la formación de mano de obra calificada de esos últimos 5 años, 5 o 6 años de la educación obligatoria para que seamos productivos desde temprana edad y podamos vincularnos con todo el mundo del trabajo y luego que nos graduamos de bachiller con este enfoque de trabajo, evidentemente decidir o sigo trabajando, sigo perfeccionándome como trabajador o voy a la universidad y por eso es que la establecemos estos términos para que demos las discusiones y el debate que el país necesita porque, insisto, no aguantamos un diagnóstico más, entonces, bueno, vamos a proponer, vamos a decir cosas y lo ponemos a los públicos y en eso como universitarios que somos lo hacemos transparente y a debatirlo y el que no las quiera tumbar, bueno, que nos las tumbe y que nos diga por qué las está tumbando, el que quiera verlo y nos diga que estamos equivocados en algún otro planteamiento que nos diga porque estamos equivocados y lo conversamos y el que está muy de acuerdo con esto que estamos diciendo desde el 29 de noviembre por cierto, que estén de acuerdo, bueno, que nos den las razones de cómo utilizar lo que tenemos porque esto es para toda Venezuela, esto no es para un grupo o por el otro, esto es para el 100% de los venezolanos. Sí, Carlos, ¿cómo estás? Te saludo. La propuesta está interesante, creo que es más que merecida, es una alternativa extraordinaria que ustedes han estudiado y que han llevado a cabo como un proyecto. Ahora, ¿cómo puede pasar esto? Te pregunto si hay una forma de destinarlo, de ser un proyecto a convertirse tal vez en una posibilidad que el gobierno pueda entender esta propuesta y sobre todo tomara una opción como una posible vía. Justamente por eso es que corremos el riesgo o corremos el riesgo o no, hacemos público estos contenidos desde noviembre para que justamente llegue a todos los venezolanos incluyendo a los funcionarios del Estado, funcionarios de gobierno y que se entienda que acá hay una línea que le estamos dando al país porque siempre nos están preguntando bueno, pero esto requiere mucha voluntad política y tal, no estoy diciendo que no, pero más importante que la voluntad política es la voluntad ciudadana y la voluntad social porque aunque no nos guste entenderlo, mucho de lo que está pasando con la crisis educativa capaz podrá ser por dejación, por improvisación de lo que fuere de las autoridades educativas nacionales, pero cuidado, hay que hay también una responsabilidad de las familias y de los padres sobre el proceso educativo que se han olvidado de preocuparse y de ocuparse por la educación y miren esto y se los pongo un ejemplo concreto, tenemos padres que le hacen las tareas a los hijos, tenemos padres que le pagan a cualquier persona por hacerle una maqueta a los hijos para llevarla para el colegio porque no interesa sino la nota y no el proceso que está por detrás, preferimos nosotros los educadores los maestros preferimos la maqueta chueca destrozada todavía con pegoses y tal porque eso me habla de que hubo un desempeño que hubo un intento que hubo un esfuerzo en una maqueta perfecta como que si ya yo fuera arquitecto entonces también importante la voluntad política importante la conexión con las instituciones de gobierno pero a mí entender tres veces más importantes es la responsabilidad de padres y la responsabilidad de ciudadanos y la voluntad de la sociedad venezolana por cambiar la educación porque esto tampoco es ah bueno vamos a enseñar la inteligencia artificial vamos a poner computadoras en las escuelas esto necesita primero que Venezuela aprenda a leer y escribir bien y emprenda a sumar y a contar bien y cuando eso lo consolidemos podemos inventarnos cualquier cosa más adelante Profesor suena todo muy bien de verdad que sí pero la pregunta es ¿a quién le entregaron la propuesta y realmente ¿qué piensa usted de que esto pueda llevarse a cabo o pueda ser aprobado por parte del gobierno? Bueno la propuesta la estamos haciendo pública como reitero desde el 29 de noviembre nuestros compañeros de acá de comunicación educada la dirección de prensa y comunicaciones de acá nos hicieron la picardía de volverla a ser pública esta semana porque el lunes fue el día del maestro y bueno ya comunicaciones me dijo que hay 30 portales que están refiriendo de esto estamos otra vez de tendencia por la propuesta que está haciendo la escuela de educación cuestión que me parece muy buena también que esto esté sucediendo evidentemente nosotros el 11 de diciembre pasado tuvimos un evento acá en la universidad organizado a dos manos entre esta escuela que yo dirijo y el observatorio nacional por la calidad de la educación que depende del ministerio de educación justamente para hablar conversar discutir sobre calidad de la educación fue un evento paritario o sea tantas personas del ministerio igual con tantas personas del UCAP y de fe y alegría que estuvimos ahí y el evento tuvo un cierre muy bueno que fue un diálogo un compartir entre la ministra Santaella y el rector de esta universidad con el compromiso de entender que nos toca trabajar juntos nos toca vernos evidentemente el ministerio en esa ocasión se llevó toda la información relacionada a nuestros estudios sobre rendimientos sobre calidad de la educación que evidentemente están calzando cuidado están calzando muy bien con unos estudios que ellos pilotos hicieron en los observatorios sobre matemática y lengua de tercero y sexto grado los resultados están igual de malos en términos de rendimiento como están dando los nuestros al ver tanto lo que ellos están midiendo por su lado como lo que están viendo nosotros están dando exactamente igual no queda otra cosa sino que reconocer y ahí tenemos en el sitio de YouTube en el canal de YouTube de esta escuela tienen el evento completito no lo editamos lo dejamos hasta con los errores de audios iniciales para que cada quien se forme su criterio donde quedó el compromiso de trabajar en equipo evidentemente el ministerio ya está en posesión del diagnóstico que originó la propuesta evidentemente gracias a ustedes esto entiendo que hay un mensaje de García a los medios comunicacionales y la tenemos publicada en noviembre en la página web por cierto de nosotros en el sitio de Lucas y ahí está para que cualquiera la quiera ver la quiera leer la quiera criticar o la quiera mejorar bienvenido es lo que nos quieran dar y lo que nos quieran señalar bueno muchísimas gracias profesor y bueno muchísima suerte de verdad que sí este tipo de expresiones de ideas y de propuestas yo creo que es lo que puede de alguna u otra forma salvar la educación en un momento tan tan delicada que está viviendo no solamente a nivel de pregrado sino por supuesto a nivel de grado y de posgrado muchísimas gracias profesor y mucha suerte agradecer a ustedes al equipo a la audiencia y recordar que todos nosotros estamos metiendo un barco que se llama Venezuela algunos estaremos abajo apaleando carbón para que esas salderas no se detengan y otros estarán en la cubierta de primera clase agarrando sol pero todos estamos metidos en el mismo barco y a todos nos toca entonces la educación es un espacio de crear pactos sociales y de crear puntos de encuentro donde todos nos encontramos porque aunque cueste entenderlo si no hacemos algo nos estamos jugando los próximos 100 años de este país muchas gracias bueno era el profesor Carlos Calatrava